Buenos días buenas tardes buenas noches este es otro video tutorial en esta ocasión les traigo un timelapse este es una grabación que hice sobre el modelado de un hotel, de una fachada de un hotel fue un proyecto de modelado bastante rápido en total fueron dos horas ya que pues en ese tiempo se tenía que entregar la imagen terminada para la presentación entonces por eso hay un poquito de deficiencias en cuanto al alcance del render pero ahora sí que fue el tiempo que se disponía, no hubo tiempo de entrar en detalle con un render más sofisticado como V-Rides por lo tanto en esta ocasión se hizo con Maxwell Render pero el Maxwell Render el primer render que te arroja básico del plugin de Sketchup por lo tanto no no se aprecia una calidad mayor en cuanto al modelado hay también un poquito de deficiencias ya que no hubo tiempo de preparar mejor los planos ahí se darán cuenta que hay pequeñas variaciones de unos cuantos milímetros en cuanto a las líneas por lo tanto es fue un poco tedioso ir cerrando geometrías pero bueno si a alguien le interesa le sirve este tipo de proceso de modelado pues adelante bueno eso es todo espero que les sea de su grado y próximamente estaremos subiendo más vídeos no olviden suscribirse y para que les lleguen los los vídeos a su a su correo bueno eso es todo disfrute gracias Gracias. 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 Gracias.